¿Cómo pudo saber y ver que estuve embarazada de Claudio? Se lo habrá dicho él antes de morir. No puede enterarse de otra manera. Señora, no puedo creer todo lo que me está diciendo. Lo sé, Chole, yo tampoco. Lo he hecho tanto por olvidar mi pasado, por proteger a mis hijas. Y ahora todo puede venirse abajo. Esa señora es una mala mujer. Bueno, y el señor ese ni se diga. ¿Qué voy a hacer, Chole? ¿Qué voy a hacer? Me da mucho miedo que todo esto se descubra. No quiero ni pensar lo que pasaría si él se entera. Que Venus es la hija que tuve con Claudio. No, ni lo digas, señora. No pienso ceder a sus chantajes. Las personas que podrían ser lastimadas, mis hijas. Germán. No sé, pero... Mire, si esa señora no tiene pruebas y el papá está muerto, pues igual y no pasa nada. Lo sé, lo sé, lo sé. A Claudia le dije que había sido un niño el que se había muerto. Por eso no entiendo. Ay, Chole, Chole, se lo suplico. Esta información jamás puede salir de aquí. No se preocupe, señora. Yo pico de cera. Mamá. Oye, mamá. ¿Ya regresó Frodita? No, mi amor, no. Ay, es que me urge que regrese. Quiero preguntarle cómo le fue con Pablo. Señora, le voy a traer un tecito, ¿eh? Sí, gracias. Ay, mamá, ¿qué te pasa, eh? Ay, nada, mi amor. Estoy cansada, me duele la cabeza. ¿Sabes? Yo creo que me voy a recostar mejor. Perdóname mi vida. No, no, no. Ay, yo, yo, yo. Bueno, ay, ya, bro, ¿qué anda? Órale, pues. Sí, de rato nos vemos. Bye. Entonces, ¿sí pudiste conseguir la información en internet para mi trabajo? Oh, claro que sí. Conseguí todo lo que pude. Ay, Luquita, por eso te quiero. Por eso, fíjate, por eso eres mi novio. Más tarde te la llevo, venusina hermosa. Porfis, porque tengo que leerla para mañana. Es que el libro que me servía Pablo lo quemó y no he podido adelantar nada. ¿Sí me lo llevas? Entonces, ¿te van a pagar? ¿Qué afrodita le haces? Sí, por eso quiero que me ayudes a pensar en algo. Bueno, Luca, ya te dejo, ¿eh? Al ratito nos vemos para lo de mi trabajo. Te quiero, besitos. No, 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 bye. Ay, qué rico. Ahora sí, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Resultó el plan? ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver que todo va a salir bien con mi plan. Bueno, pero por fin, ¿ya nos vas a contar qué es lo que vas a hacer? Ay, ya. Como conozco perfecto a Pablo, pues sé lo que le gusta, lo que le interesa, cómo sacarle una sonrisita por ahí. Todo eso lo tengo que aprovechar para reconquistarlo. Ay, ya, pero a mí me parece un plan excelente y muy romántico. Como ven, ya hasta le mandé un mensaje de mi nuevo celular. ¿Te compraste el nuevo celular? Sí, para que no reconozca el número y no sepa que soy yo, ¿y Pablo? Ay, Afro, es que tú sí piensas en todo. Pues perdón, pero a mí eso de la admiradora secreta no me parece bien. Ay, ¿por qué? Ay, no sé, yo creo que Afro deberías de enfrentar a Pablo y luchar por él, pero de frente. Ay, Vic, pues qué más quisiera. Pero te consta que en cuanto Pablo sabe algo de mí, pinta su raya, se da la media vuelta. No, tengo que hacerle un secreto. Pero ese es el plan. Cuando vea que su admiradora secreta es maravillosa, ¿puedo? Está yo. Oye, chance parece entonces ya se le olvidó lo que pasó con Mario, ¿no? Ay, yo no sé si Pablo puede olvidar eso. La verdad es que yo creo que es algo que va a llevar siempre, Afro. Yo no sé, pero espero que con todo mi amor puedo solucionar el problema que hice, todo el error. Es que fue una estúpida. ¿Cómo fui tan tonta para pedirle tiempo? Pero ¿saben qué? Lo amo, lo amo. Y estoy decidida a reconquistarlo. Y aunque él se resiste a perdonarme, me ama. Ya lo sé. Venus. Así que tú eres mi hija. Muy bien, muy bien, muy bien. Matita sea, no puede ser. De seguro me dio. No. 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 Ay, Venus, hoy vengo súper nerviosa. Espero que Pablo no se dé cuenta que en realidad su admiradora secreta soy yo. Sí, a mí también me da miedo, ¿eh? Y Pablo no es tonto. A ver, ¿quién más iba a mandarle un regalo así, ¿eh? No sé. Lo que yo espero es que mi plan salga bien. Porque de verdad que cuide todos los detalles. Lo que sí va a estar difícil es que pueda seguirlo engañando por mucho tiempo. Digo, tu plan me encanta. Pero como ya te dije, Pablo no es tonto. Y tarde o temprano va a sospechar de ti. No, no, no. Ni me digas. Sí. Si Pablo se entera, aparte de que me muero, es el oso del año. No. ¡Iu! Se vuelve a encontrar la manera de hacer carna, Venus. ¿Pero cómo? No voy a permitir que nadie les haga daño. Pues no, señora. Pero usted es rete fuerte y bien inteligente. Seguro que va a poder resolver eso. Ay, yo le doy gracias. Esa mujer me preocupa mucho. Porque aunque Ivette salga perjudicada con el video, todo esto va a afectar mi relación con mis hijas, con Germán. Bueno, señora. Pero para don Germán, mire, lo que no fue en su año, no fue en su daño. Sí, chale, pero odio mentir. ¿Cómo les podría explicar a mis hijas que durante todos estos años les oculté que el papá de Venus era el infeliz de Claudio Garza? No, no, no. Venus no me perdonaría que no la haya dejado acercarse a él cuando todavía vivía. ¿Y Venus? ¿Por qué no viene con ella? Puede seguir adentro. Necesito saber más de ella para poder acercarme. ¿Por qué? ¿Ya, Venus? ¿Ya? No, Luca, no puedo irme ahorita. Tengo que averiguar qué es lo que Pablo sabe. Venus, tengo que ir al laboratorio a checar los resultados de mi próximo proyecto. ¿No te importa? No. ¿Segura? Sí. ¿Y si tú me esperas un rato más, hay bronca? No hay bronca. Ahorita voy y vengo, ¿eh? Sí. ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno. Hola, Pablo. Hola, Juan. ¿Qué hubo, Venus? Venus, acuérdate que el profe no quiere que las ilustraciones vengan en Internet. Sí, no, ya te había dicho eso, pero... En la PAPE venden unas originales y están bien padres, ¿eh? Deberías de ir a comprar una si así me dejas hablar con Pablo porque tengo que hacerle unas preguntas a solas. ¿Lo vien? Pues sí. Sí. Salve, nos vemos. Nos vemos, Venus. ¡Ay! ¿De qué quieres que hablemos, Venus? Pues de Afrodita y de ti, claro. Venus, no quiero ser grosero, pero la neta es que ese es un tema súper cerrado y prefiero dejarlo así. Pablo, ¿sabes que no me puedes pedir eso? Yo me preocupo mucho por Afrodita y por ti. Afrodita está muy triste. Afrodita está fuera de mi vida, Venus. Eso ya no va a cambiar. Haga lo que haga. Eso. ¿A qué se refiere con haga lo que haga? Ay, a lo mejor Pablo ya sospecha que Afrodita es una morada secreta. ¿O no? A ver a qué hora se le da la gana salir esa niñita. ¿Qué? Vaya, vaya Sí que mi hijito tiene novio Luca, ¿por qué no me dijiste que querías ir a la playa? Me hubiera traído mi traje de baño Venus, nada más un ratito Mira, nada más necesitamos 10 minutos en el sol Para que la vitamina E se mimetice Y así no nos despegmentemos Ah, para no estar así, blanquitas como tú Ajá Bueno, pero llegando a mi casa arreglas la computadora, ¿sí? Hace mil días que no me puedo conectar a la red Y no puedo entrar en chat Baja, para eso me pinto Chato Chato Claro Chato Chato Pablo Ajá Que hagas lo que hagas no vas a convencerlo de que lo amas Ay, ¿pero por qué? Ay, ¿yo qué te digo, Afrodita? Se me hace que sigue muy lastimado Ay, todo por mi culpa, Venus Yo lo lastimé y por eso no puedo volver a confiar en mí ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a seguir con el plan? Por supuesto Ahora más que nunca Lo quiero recuperar, Venus No voy a renunciar a él ¿Y qué tal si te descubre antes de que se enamore de la supuesta admiradora secreta? Digo, con eso de que dijo Hagas lo que hagas No sé, Afrodita A mí se me hace que ya sospecha de ti No, 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 no Tengo que hacer algo, Venus ¿Qué? Voy a aprovechar la presentación para... Para investigar ¿Cómo? Ay, no sé, no sé Ay, ya Es que ayúdame Pues sí, a ver Ay, Venus, apúrate Yo quiero llegar tarde a la presentación de Rafa Ay, Afrodita, es muy temprano Pues sí Pero yo quiero ser la primera y llegar a ver a Pablo Ah, bueno, entonces vete yendo tú Yo le hablo a Luca Ay, ¿de veras? Sí, tú tranquila Digo, con que no esté conectado internet, ¿verdad? Porque si no vamos a llegar a la presentación del disco, pero de oro Oye Tengo un plan para averiguar si Pablo sospecha de mí A ver Cuéntame No, 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 pero no me vayas a echar de cabeza No ¿Segura? Sí, ya, cuéntame Bueno El plan es el siguiente Ok Entonces ya me tienes los datos de ese joven Bien Déjeme anotar A ver Vaya nombrecito Luca ¿Cuál es su dirección electrónica? Muy buen trabajo como siempre, ¿eh? Seguimos en contacto Muy bien, Luca Ahora te toca a ti llevarme hasta mi hija Tengo que ir Le prometí a mi chava Que la alcanzaba en un evento Y no quiero que se acelere Tengo prisa Punto Aguanta Nada más dime ¿Qué onda con los migas? No puedo creer que no me hayas Entendido Es Facilísimo ¿Dónde encuentro este chamaco? ¿Dónde, dónde, 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 dónde Venus, ya no te enojes Mira, ni se nos hizo tan tarde Pues sí, pero ¿por qué tenemos que ir corriendo como siempre, eh? Ah, porque estabas metidote en el chat Ya te dije yo porque me quedé explicándole unos dispositivos a un amigo ¿Eh? Además Hola, Venus Hola No ha empezado todavía, ¿verdad? No Ay, qué bueno ¿Y qué? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Afro, nosotros ya nos vamos Te vemos en la casa, ¿va? Bye Bye Bye, Dani Adiós Adiós, Venus Bye, bye Ay, Luca, no manches ¿Ya vas a sacar tu laptop? Perdóname, Venus Mis papás quedaron de mandarme una información súper urgente Tu agua No sabes la suerte que tienes de tener a tu mamá aquí siempre apoyándolas, eh Pues no te creas Hubo un tiempo que ella viajó mucho y sí, la extrañaba como loca ¿Sabes también que extraño mucho? A mi papá Digo Nunca he estado conmigo, pero Ay, ni sé cómo me comportaría Nunca lo he tenido a mi lado, pero me gustaría Bueno Por un lado es mucho mejor, porque no puedes extrañar algo que no conoces Pues sí, pero ¿Te digo algo? A veces me pongo a soñar que mi papá regresa a mi vida y Me gusta Ay, sería lo máximo Tengo un mensaje, qué raro ¿Daddy? ¿Y eso quién es? Me encanta el chat Es impresionante cómo puedes hablar con alguien como tú, que estás en Japón, me dijiste Sí, me la paso viajando por todos lados, pero la verdad, me siento solo Yo me sentí así mucho tiempo, hasta que regresé a Acapulco y conocí a mi linda novia ¿Acapulco? Sí ¿Por qué te sorprendes? Hace muchos años tuve una hija y creo que se la llevaron para allá Igual y te puedo ayudar a encontrarla Y no te imaginas lo fácil que va a ser para ti encontrarla Muy fácil Gracias, compañero Cibernauta Ay, ya, Luca Ya hablé con toda mi agenda Ya voy, ya nada más me estoy despidiendo Hola Hola Hola, mami Hola, Luca ¿Cómo está? Muy bien ¿Cómo te fue, hermosa? Nos fue, nos fue, superé No sabes, Rafael va a ser el cantante más famoso Ay, ya ven, si yo siempre lo supe Pues sí, es que la verdad es que sí ¿Y tú cómo estás, Luca? Uy, no, mamá, no Él ahorita está en la computadora y no pela Muy bien, señora, muchas gracias Ah, date por servida, eh, te contestó Mi amor, ya sabes que eso le apasiona Hay que dejarlo A lo mejor está resolviendo alguna tarea Ay, sí, ¿qué tarea? No, no, hombre ¿Cuál tarea? Estoy comenzando un trabajo de investigación Mejor que cualquier serie gringa Mejor que Hitchcock Ya se enterarán Por ahora, esta información es confidencial A ver, ¿y cómo está eso que conociste a alguien en el chat? Sí, su nick es Daddy ¿Daddy como papá? Pues sí, supongo que va a ser por algo que le pasó Pero que no te puedo contar Ay, Luca, qué flojera Qué mala onda, eh A ver, ¿por qué no me vas a contar? Si ni se va a enterar Pues no, porque se me hace muy mala onda Si yo quedé de ayudarle y él confía en mí Pues la verdad se me hace muy mal plan ¿Ayudarle a qué o qué? Ay, Luca, se me hace que ese Daddy Nada más te está choreando y te va a meter en un lío, eh No creo Digo, todas las personas que entran a ese chat son así como yo Además, es larga distancia Él está en Japón Pues no sé No sé, a mí no me la sé Bueno, mira Te prometo que si veo alguna clave sospechosa o algo malo Lo bloqueo, ¿va? Va Estábamos muy jóvenes y me ocultó durante mucho tiempo Que estaba esperando un hijo mío Pero cuando lo descubrí, se fue lejos Nunca me dejó conocerla Y como era una mujer con mucho dinero Me la arrebató ¿Y cómo se llama? Se llama Venus Carvajal ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, mi amor ¿Y esto? ¿A qué se debe? Digamos que para disculparme ¿Disculparte de qué? Pues el mal rato que te hizo pasar, Ivette Ay, Germán Mi amor, sé que dijimos que ya no íbamos a hablar de esto Pero no podía pasarlo por alto Me molestó muchísimo que quisiera difamarte Hablar así, tan feo de ti De lo que dijo Ivette, tú no eres responsable Sé que me amas y me siento muy orgullosa de ti Yo también de ti, mi amor Y quiero que sepas que pase lo que pase No voy a desconfiar de ti Y mucho menos voy a creer una sola palabra de las cosas que diga Ivette Esta vez, dijo la verdad ¿Qué? ¿Qué? Ella quiere desprestigiarme ante ti Por un error que cometí en mi juventud Un error que no estoy dispuesta a pagar Sacrificándome a mi amor por ti ¿De qué se trata mi mamá? ¿De qué es cierto? Yo tuve una hija con Claudio Garza ¿Qué estás diciendo? La verdad Hace muchos años yo tuve una relación con Claudio Y resulté embarazada No, no puede ser No lo puedo creer Sé que no es disculpa Pero era yo muy joven cuando lo conocí a Monte Carlo ¿Y por qué me lo ocultaste? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque era parte de mi pasado Algo que jamás hubiera querido recordar Nunca me imaginé que lo volvería a ver ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te hizo ese maldito? ¿Él lo supo? ¿Supo que estabas embarazada? No, yo nunca se lo dije Pero lo sospechaba Poco después de la fiesta de Halloween Me lo preguntó de nuevo ¿Sabes dónde vive? No Me he dedicado a buscarla por todo el mundo Un amigo me dijo que había visto a esa mujer en Acapulco Entonces ¿Quieres que te ayude a buscarla aquí? Sí, nada me haría más feliz que poder conocerla Aunque si te soy sincero Tengo mucho miedo de que me rechace De que su madre la haya puesto en mi contra No lo soportaría No, mejor yo te mando un mail Ya que sepa qué quiero hacer ¿Qué? Está bien ¿Por qué nunca me lo dijiste? Tuviste muchas oportunidades para hacerlo Por miedo Primero porque cuando descubriste el video Yo no quería lastimarte más No quería darte más motivos para odiarlo Y después de la conversación que tuve con él No volvió a molestarme Y cuando murió Pensé que esta pesadilla había terminado Pero no fue así Hermana Perdóname Perdóname por no haberte dicho nada Tenía mucho miedo de Claudio, de nosotros Pensé que éramos una pareja Que tenías confianza, mi negra De verdad, mi amor Lo siento mucho Perdóname Ya no aguantaba más el dolor De no poderte decir las cosas Permió a que Ivete contara su versión Y esto saliera peor ¿Quién de tus hijas es la hija de Claudio? Es... Pero Claudio nunca lo supo Yo le dije que ese bebé había muerto ¿Venus es hija de Claudio? Sí No entiendo nada, mi nalda No entiendo cómo te fijaste en Claudio Por Claudio me separé de mi papá Por Claudio perdí a mi familia Por Claudio mi hijo no está conmigo Y ahora por Claudio... No entiendo ¿Por qué no me confiaste algo tan delicado? ¿Por qué me lo ocultaste? Yo te he confiado prácticamente toda mi vida Mis temores, mis anhelos Yo te dije que fue lo que pasó Tenía mucho miedo de que me supiera la verdad Tú sabes perfectamente Que nunca le hubiera dicho jamás una palabra a nadie Lo sé, Germán Fue una tonta no haberte no confiado Pero por favor, entiende Perdóname Pero yo no puedo creer que tú también me hayas engañado Creo que ahora sí perdí a Germán Definitivamente Hola, mami 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 Mami, ¿qué pasó? Mami, ¿qué tienes? ¿Qué pasó, mamita? Ventajas Venus puede ser feliz con su papá Desventajas No sabemos si es él en realidad No sabemos qué clase de persona sea No, pues Van ganando las desventajas en la balanza ¿Qué hago, qué hago? ¿Le ayudo a Daddy a encontrar a Venus? Pero si la señora Minerva se le desapareció Fue por algo Ella no es mala Pero Venus Siempre ha querido conocer a su papá ¿Y si le digo? Hola, Venus Hey, hola ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Es que ayer vi llorando a mi mamá ¿Y por qué? No sé No me quiso decir Pero muy pocas veces la he visto así Ay, pues entonces no te preocupes Si fuera algo así como muy importante Te aseguro que ya te lo hubiera dicho Pues sí Tu mamá siempre le dice las cosas, ¿no? Pues sí, pero ¿Tú qué? Estás raro ¿Qué pasa? No, no, no Sí, ¿y tú? No, nada, nada